No me digas que estaré bien para amarnos de nuevo, que entieraste los ruegos de tu injusto opinión. Tu recuerdo querido en el alma lo llevo, y el amor que me diste nunca podré olvidar. Ya tal vez en tu pecho un cariño profundo, que me robó la calma, o que otro amor nació, pero un grata bien sano...